En un mundo globalizado, que no para, los negocios mejor conectados, llegan más lejos. La velocidad es un factor de éxito, hace que tu empresa no pierda ninguna oportunidad, dándole la tecnología más avanzada del mundo. Internet con fibra óptica. Cámbiate hoy a la fibra óptica de cotas. Cotas. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Mediar, ordenar y hacer nuestra ciudad es la iniciativa del alcalde Johnny Fernández y los funcionarios municipales, quienes de forma voluntaria se pusieron manos a la obra. Están haciendo esta tarea en diferentes puntos de la ciudad. Un aporte de todos nosotros para que nuestra ciudad esté en buenas condiciones. ¡Legamos invierno a la ciudad! ¡Johnny Fernández! Gestión Johnny Fernández Alcalde. Ocho horas de protección. Econ. No siempre. Y picaduras. Tudre el mosquito. Hostia. Tinge. Y un guña. Sea cual sea tu equipo, no olvides siempre de disfrutar de una Coca-Cola bien fría. Coca-Cola, la magia de creer. ¿Cómo le va, señor Castrilli? Gusto, Luarlo, Argentina, ya en estas instancias finales, por la lucha. ¿Cómo lo ven? Bueno, muy bien, muy feliz, muy contento, obviamente, ¿no? Y como tantos otros, sorprendido también, ¿no? De haber llegado a esta instancia porque realmente es una sorpresa. ¿Qué tal usted que es especialista en esto? No le puedo dejar de preguntar, el arbitraje en este Mundial. Irregular, es decir, algunos buenos, principalmente en la primera etapa, en la fase de grupos. Y después creo que hubo designaciones erráticas en cuarto de final que complicaron el panorama. Inútilmente, porque realmente designada a Mateo Laos, todos lo conocemos y sabemos que no estaba como para dirigir ese partido. Y todo lo que generó. Y después otros arbitrajes que han perjudicado a Uruguay, por ejemplo, ¿no? Sí. Abiertamente. Uruguay siempre es el gran perjudicado en los Mundiales. Así que creo que es irregular. Algunas producciones muy buenas, como de Makelli, de Gorbal, el Algerino, Marcinian mismo. Orsato, son árbitros de jerarquía. Estefany Frapar, por supuesto, hay que nombrarla, ¿no? Quienes no son simpatizantes de Argentina hablan de que fue favorecido con algunos penales. Es porque siempre van a existir gente que... Son los mismos que no dijeron absolutamente nada cuando lo perjudicaron a Uruguay. O que son los mismos que dijeron que el penal de Noyer a Higuaín no había sido penal. Es decir, yo creo que el fútbol exacerba las antinomias, los recelos. Lejos de ser un deporte que une a los pueblos como vulgarmente se escuche y demagógicamente comentan. Yo creo que el fútbol acentúa las diferencias. El otro día el partido Francia con Marruecos. Todo el himno, la Marsella, fue silbada por los marroqueses. Es decir, estas cosas existen y los sentimientos anti-Argentina o pro-Argentina, anti-Francia o pro-Argentina, va a existir siempre. Entonces, depende del cristal con el que se mire, ¿no? Y cuando existen este tipo de penales siempre se van a decir que está todo hecho para que... Miren, si los europeos van a permitir, estando Francia, permitir que se lleve la Copa del Mundo a Argentina. Pero el que dice eso no tiene idea de cómo funciona el fútbol y cómo funciona la política en el fútbol. ¿Cómo ve el arbitraje? ¿Un polaco estará dirigiendo la final? Yo creo que bien. Dirigió a los dos. Dirigió a Francia, que le ganó 2 a 1 a Inglaterra, a Dinamarca. Y dirigió a Argentina, que ganó a Australia. Yo creo que, bien, aparte de su trayectoria, no es un árbitro de la mayor jerarquía. Pero de lo que había, reitero, al norlandés no lo vas a mandar porque es un excelente árbitro para mí. Yo lo hubiera puesto al norlandés, pero todos van a decir, los argentinos van a decir, ah, no, cómo, que no van a perjudicar por lo que pasó con Holanda. Es decir, no quedaba demasiado, ¿no? No quedaba demasiado. Lamentablemente es así. Bueno, ¿la pasó bien? Muy bien, muy bien. Muy contento. ¿Tú desde el principio? Sí, sí, sí. Estoy trabajando por una radio en los Estados Unidos. Bueno, lo agradezco mucho. Al contrario, gracias. Gracias. Saludos a Santa Cruz. Gracias, hasta luego. Gracias. Sea cual sea tu equipo, no olvides siempre de disfrutar de una Coca-Cola bien fría. Coca-Cola, la magia de creer. Bueno, ahí lo tienen ustedes, el Sheriff Castrilli. Bueno, tenemos que cerrar. Héctor, ¿qué tal la opinión de Castrilli y su análisis así rápido de lo que ha sido el arbitraje en este partido? El polaco, además, el día domingo, ¿no? Sí, el polémico con Castrilli. Lo que dijo del holandés que podía haber sido cuestionado porque Argentina le ganó a Holanda. Lo mismo puede pasar con el polaco porque Argentina también le ganó a Polonia. Pero creo que fue uno de los árbitros mejorcitos en este mundial. Dejó jugar mucho en el partido de Argentina-Australia. Hubo algunas piernas muy fuertes y las pasó por arriba. No hizo nada, pero es de lo mejorcito para esta final, no cabe en duda. Así que ahora lo único que nos queda es, bueno, prender velas, hacernos de todas las cábalas posibles y esperar que sea un buen partido y que ojalá haya un triunfo argentino y que la Copa venga para Sudamérica. Están todas las cábalas, ¿eh? Todas. Y todas las coincidencias que el árbitro... Seguro. Seguro, bueno. Seguro, bueno. ...del árbitro del 86, que no sé, la Copa que levanta Maradona apuntaba para la bandera de Catar. Hay tantas coincidencias, hay tantas cosas, pero bueno, el fútbol es distinto. El fútbol es algo que realmente nos gusta porque tiene un montón de variantes y puede pasar cualquier cosa, realmente. Bueno, te agradezco, querido Héctor, bueno, a sufrir, a sufrir el día domingo. Te mando un abrazo, gracias por apuntar a los hoy. Fuerte abrazo, que tengas una buena estadía de aquí hasta tu regreso y bueno, suerte para el domingo para los sudamericanos. No nos queda otra. Chao, hasta luego. Un gusto. Seguro. Muy bien, gracias. Muy amable. Bien, a ver, la placa simplemente para ir cerrando. Ya saben ustedes, el domingo 11 de la mañana del partido... Este encuentro que tiene, evidentemente, a Argentina y Francia como el centro del espectáculo mundial. Seguramente habrán más de 2.000 millones de personas que van a estar mirando el partido. Bueno, les agradezco mucho. Este es el penúltimo programa que estamos emitiendo de la Copa de Catar, producido, generado íntegramente desde la sede de la Copa del Mundo. El primer programa, producción, y es el segundo en realidad porque la Copa Rusa también la tuvimos hace cuatro años y medio, pero así en vivo, como lo estamos haciendo hoy. Es la primera vez que la televisión boliviana queremos hacer historia, hemos hecho historia, estamos haciendo historia haciendo esta producción. Les agradezco muchísimo. Nos encontramos en el resumen del próximo fin de semana, el próximo domingo a partir de las 10 de la noche. Entonces, chau, chau. Con el auspicio de Los Bolivianos Podemos, paseña presente en el Mundial. Vive la innovación en Nueva Santa Cruz, ciudad inteligente. Inténtalo y ahorra en tu super macro cuenta, porque con el mercantil Santa Cruz, jueves. La promo mundialista de Coca-Cola. Promo llena tu estadio de sabor. Gracias. 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 Gracias.